Aleluya, aleluya, pues ¿cuántos recuerdan algo de la semana pasada? Activa la fe. Activa la fe, ¿qué más? Confesiones, audaces. ¿Cuántos practicaron con las confesiones? Algunos cinco. Ajá, ¿quién me puede decir una de las confesiones sin ver el papel? Ajá, Laura. Ahora, tengo la sabiduría sobrenatural de Dios para las decisiones que tomo. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Guau! ¿Otro? ¿Tienes una confesión? Sí, sí, exacto. No tengo ni suceso ni ansiedad porque he confiado en el Señor con todo mi corazón. ¡Guau! 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 ¿Alguien hizo su, como sea, su tarea en casa, perdón? ¡Guau! 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 De cada confesión al final, vas a ver la escritura si lo quieres apuntar. Pero hoy, necesitamos practicar algo que realmente espero. Mi esperanza es que formará parte de nuestro carácter ADN y nuestra manera de vivir aquí en esta tierra. Diga conmigo, aceptado, aceptado, soy. No estoy, pero soy. Diga conmigo, aceptado, 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 con un poco de actitud. Aceptado, aceptado, soy. Tienes que tocar tu pecho así. Aceptado, soy. Aceptado, soy. Aceptado, soy. Aceptado, soy. ¿Saben por qué? Porque siempre, es como nuestra carne, esta... Un amigo mío hace casi 38 años me dijo que un científico medió todos los elementos dentro de nuestro cuerpo, como calcio y potasio, minerales y todo eso. Y después de medir todo, puso un valor hace 37, 38 años y dice que todos los elementos de nuestro cuerpo, todos juntos, solamente tenían un valor de 2 dólares y 98 centimos. Es como 2.50 de euros. Y su punto era que no podemos dejar menos que 3 dólares impedir nuestro avance en nuestro crecimiento y madurez en Cristo Jesús. ¿Cuánto puede decir amen a eso? Mira, es que no debemos dejar que 3, no, menos que 3 euros, 2.50 de euros, impida nuestro avance con Dios. Entonces, mi esperanza, mi meta, mi gol, si marco gol hoy es cuando todos pueden decir, aceptado, soy. Y creerlo de verdad. Y empezar de disfrutar de, no solamente una confesión de verdad, pero como la realización, cuando decimos aquí que cae la moneda, recibimos una revelación que, wow, Dios ya me ha aceptado. ¿Saben que no tenemos que hacer nuestro hecho para buscar siempre la aprobación de nuestro Padre Celestial? La Biblia nos enseña claramente, y lo vamos a ver hoy, que Dios ha declarado que eres aceptado en el amado, quien es Cristo Jesús. ¿Cuánto voy a decir amen a esto? Esto significa que lo que tú haces no afecta la manera que Dios te cree. Él te ama. ¿Cuánto voy a decir amen a esto? El amor de Dios es tan grande, como empezamos esta serie. Dios es grande y Dios es bueno. Y la próxima semana voy a terminar estas cuatro semanas con un mensaje sobre Dios es fiel. Dios es grande, Dios es bueno y Dios es fiel. Y las tres cosas van juntos. Y como decimos la semana pasada, que lo que realmente nos distingue entre todo el mundo, toda la gente del mundo, porque creo que la mayoría de las personas en el mundo creen que Dios es grande. Los musulmanes, los hindúes, todos los dioses de India, ellos creen que su Dios es grande. Pero los cristianos creen que Dios es bueno. Y esto significa que Dios quiere hacer algo bueno para mí, para ti. ¿Cuánto voy a decir amen a esto? Entonces, Dios tiene en su plan nuestro beneficio. Él siempre está comprometido completamente a nuestro mayor beneficio. Él está como dirigiendo su bendición a nuestras vidas. Y quizás tú sientes, wow, tengo esto, esto, esto ocurriendo en mi vida. Entonces, no me siento como aceptado. Pero no permita que dos cincuenta de euros de carne, a donde existen las emociones, te roga de la bendición de la verdad. Porque eres aceptado en el amado Jesús. Amén. No tengo que hacer nada más. Ya estoy aceptado, o soy aceptado en Cristo Jesús. Amén. Digan conmigo, aceptado soy. Aceptado soy. Amén. Vamos a ver unos versículos en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y estamos usando la reina Valera en esta forma, especialmente el versículo 6. Vamos a enfocar un poco más de tiempo después. Pero realmente esta traducción, realmente capta la idea del griego mejor que algunas traducciones modernas. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y voy a pausar aquí un momento. Nos bendijo. ¿Qué tiempo del verbo de las palabras es esto? Pasado. Entonces, esto significa que es algo que ocurrió ya. Acá, atrás, ahí viene el pasaje, ¿verdad? ¿Cuánto voy a decir amenáles? Tiene que captar la idea. Y quiero edificar esta casa muy, muy bien, porque este fundamento es súper importante. ¿Qué nos bendijo con algunas bendiciones? Todas. Ah, contaste la idea, ¿verdad? Con, ¿cuántas bendiciones? Todas. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. Piénsalo un momento. ¿Cuántos creen que Dios, que Dios te ama? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirte? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirte con toda bendición? Amén. Ok. Ya lo hizo. ¿Ah? Ya lo hizo. Ya, ah, ya lo vi. Alguien recuerda. Ya lo hizo. No, pero pastor, no me siento tan bendecido. Pues estas son emociones. Las emociones cambian, como el viento. Así. Ellos cambian. Un día estás aquí, el otro día allá. Pero ha cambiado tu posición delante de Dios en ninguna forma. Amén. Estás ahí igual. Sí. Delante de Dios. No, pero ¿qué pasa con mis emociones? Pues son emociones. Emociones pueden ser buenos, malos, verdaderos, falsos. Pero siempre son tuyos. ¿Sabes? Y es algo que tú sientes. Probablemente con todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando tú sientes temor. Es que, te pone el pelo. ¿Cómo te pones? Acá y yo salí. Así. O si estás caminando en el campo. Allí por los charcos. Y hay una ramita conectada con otra ramita que está tocando el cerco allí. Y allí hay un arbusto conectado con esta rama. Y tú lo tocas con el pie. Pero tú piensas que es una culera. ¿Qué pasa? Es que las emociones funcionan. ¿Sabes? Es como el hombre que está. El hombre que está. ¿Con el cen de hielto? ¿La colina? ¿Acel de hielto? ¿Cómo? ¿Acel de hielto? Y está por caer. Y coge una rama de un árbol ya muerto. Y está por caer. Y dice, Dios, sálvame. Sálvame, Dios. Voy a morir. Y Dios responde de los altos. Y dice, suelte el árbol. Y el hombre dice, ¿hay alguien más allá? Es que las emociones realmente afectan nuestro comportamiento. ¿Sabes lo que está diciendo? Y. Pero no cambia. La realidad. De nuestra posición en Cristo Jesús. Les voy a decir. Y yo. Yo. Sé. Yo creo que Dios sabe. Cómo somos. Él nos creó. De la tierra. De un poco de lodo. Sí. Dios. Dios formó el hombre. De una costilla. Hizo un mejor trabajo. Y todas las mujeres dicen. Amén. Dice aquí. Dice aquí. Dice aquí. Bendijo. Nos bendijo. Con toda bendición. Espiritual. En los lugares celestiales. En Cristo. Hay. Yo he oído personas. Predicando. Y con buenas intenciones. Dicen. Ah, sí. Pero todas estas bendiciones espirituales. Están ahí en el cielo. Entonces. En realidad. No afecta. Nuestra vida aquí en la tierra. Pero esto es un gran error. Porque. En realidad. En el griego. No está escrito así. En realidad. Dice. En. Es un poco divertido. Porque. Estamos a punto de comprar. Numáticos nuevos. Para nuestro coche. El Terracan. Y son grandotes. Así de ancho. Y así de alto. Y. ¿Saben que cuesta un montón de dinero? Numáticos. ¿Qué? En primer lugar. Era trescientos. Picos de euros. Cada. Numático. ¿Los cuatro? No. Uno. Olvídalo. Voy a poner manos en estos neumáticos. Señor. Restora. Pero. Tú. Tú rías. Pero. ¿Sabe que? Dice aquí. Toda bendición espiritual. ¿Sabe cuál es la palabra en el griego? Para. Toda bendición espiritual. Numáticos. Con K. Al final. No. No sé. Neumáticos. Neumáticos. N. N. E. U. M. M. T. I. T. I. K. O. S. Neumáticos. Neumáticos. Cuando. Empecé a pensar y enfocarme en esto. Es como. Es la cosa. Que realmente. Sabe que. Si los neumáticos son malos. ¿Qué puede pasar? Puede perder el control de la vida. U. Pah. 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 Si son. Liso. Que no tiene. Esta. Llamo. ¿Cómo? Que no tiene. Llamo. Llamo. Que no tiene. Esta. Que. Esta cosa. Que. No te coja la tierra. La carretera. Entonces. Tú puedes. Fuh. Y si está lloviendo. Peor todavía. Un poco de agua. Fuh. Ahí. Y es interesante. Que es. Es la misma palabra. Que esta. Toda. Bendición espiritual. Y. Y. Investigando un poco más profundo. Encontré. Que. En realidad. Cuando dice que. Bendición espiritual. Es. En los lugares celestiales. En Cristo. Toda esta parte espiritual. En los lugares celestiales. En Cristo. Es. Es una sola. Palabra. En el griego. Y significa. Todos los beneficios. Que pertenecen. Al Espíritu Santo. Cualquier bendición. Que tiene el Espíritu Santo. Es tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Y no tienes que merecerlo. No tienes que ganarlo. No tienes que captarlo. Es tuyo. Lo que debemos captar. Es la verdad. Que ya. Es nuestra. Amén. Y mira. Y cuando esta. Esta moneda cae. Cuando recibimos esta revelación. Va a cambiar la manera. Como andamos en esta tierra. No. Pero no tengo trabajo. Pero Dios es mi proveedor. Amén. Yo recuerdo cuando Anita no tenía coche. Pero Dios es su proveedor. Amén. Entonces. Él recibió el Ford Fiesta Porsche. Porsche. Porsche fiesta. Y después. Y después. Ahora tiene un Dujo. Que es buenísimo. Y tú puedes. Ah no. Pero. Pero si Dios es fiel. ¿Por qué no tienes un sueldo. Y seguro social. Y todo. De todas las cosas. Pero ella tiene coche. Yo conozco personas que tienen trabajo. Quizás mejor que la de ella. Pero no tiene un coche tan bueno. Amén. Y la de ella está pagado. Amén. No hay hipoteca. ¿Cuánto voy a decir amén maestra? Entonces Dios puede hacer milagros a nuestro favor. Amén. Y Dios es fiel. Amén. Neumáticos nuevos. Amén. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos perfectos hay en esta congregación? Levanta la mano. Todos tienen que levantar la mano. Vamos a practicar. Perfectos en Cristo. Amén. Vamos a decir ahora levanta la mano. ¿Cuántos perfectos hay en Cristo? Aleluya. Es que. Es como. Con razón el Evangelio se llama buenas noticias. Porque es buenas noticias para gente mala. Y. Dice aquí. Según nos escogió. En Él. ¿Qué significa escogió? Tú. 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 Elegida. Escogido. Seleccionada. ¿Cómo? Seleccionada. Seleccionada. Fichada. Consagrada. Aceptada. Fichada. 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 Preferido. El ponce. Pablo. Chum. Y fichada. Pablo. Chum. ¿Sabes? ¿Sabes cuando alguien te escoge para jugar con su equipo? O cuando te dejan ahí al final. En último. Es lo que pasa conmigo cuando estoy jugando fútbol. Volebol es otra historia. ¿Quién quiere escoger a Ovado en un partido de voleibol? Nadie. 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 No. Es que. Dice aquí. Según. Nos escogió. Está hablando de Dios. Dios hizo esta selección. Nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Wow. ¿Cómo puede ser que Dios escogió José Torrio Rosa de Argentina viviendo en este zona antes de la fundación del mundo? ¿Cómo puede ser? Jonathan Corder fue escogido antes de la fundación del mundo. Angie Samuel fue escogido antes de la fundación del mundo. Eric Martínez fue escogido antes de la fundación del mundo. Perpetoria, escogido. Lucía de Silva, escogida delante de la fundación del mundo. Wow. Estefanía. Se la abre. Guzmán. Misionera. Escogida en el antes de la fundación del mundo. Amén. Y su esposo también. Y ángel. ¿Cómo puede ser amén? Amén. Wow. ¿Qué? Suena a mí como Dios tiene un plan. No, pero no soy perfecto. En mí mismo. Pero en Cristo, sí. ¿Por qué voy a decir amén? Es amén. Y para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este, para mí era un poco divertido porque estoy, cuando estoy preparando estos mensajes, empiezo con un tema. Aceptado soy, pero lo más que estoy escapando es que yo llevo como 25 cubas de información, pero solamente puedo derramar una. Me quedo con 24, pero descubriendo cosas que dice elegidos, escogidos, marcados por Él, como santísimo santos. Mira a la persona a tu lado, ¿eh? Un momento. Dile que, ¿eres un santísimo santo? Ahora tiene que responder, ¿sí? Sí. 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 Y tú puedes decir, ah, pero esta es una etiqueta que Dios puso en ella. En el pasado, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, Anita, castaño, será santísima, santa Anita. Y tú puedes decir, wow, impresionante, pero no es solamente esto. Mira, dice aquí, y, diga conmigo, y, sin mancha delante de Él. Sí. 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 Mira, yo siento la opción solamente de mencionarlo. ¿Cómo Dios puede hacer esto para nosotros que hemos fallado tantas veces? Hemos pecado contra Él, contra otras personas, contra nuestra familia, contra nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro patrón, que hemos hecho muchos errores. Pero Dios dice, pero Dios dice que no tenemos ninguna mancha. No tenemos ninguna mancha. No tenemos ninguna mancha. No tenemos ninguna mancha. sin mancha falla, sin culpa inocentes delante del juez y es impresionante porque el juez que va a juzgar a toda la creación para toda la eternidad él ya ha tomado la decisión que tú no tienes mancha delante de él entonces ¿quién está acusándonos siempre que no somos dignos, no merecemos nada, no somos dignos de levantar la cabeza al cielo no podemos testificar a otra persona de las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestra vida, no podemos compartir nada bueno ¿quién está haciendo esta acusación? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? porque tenemos todos los neumáticos, ¿verdad? que nos lleva en la carretera correcta wow sin mancha delante de él versículo 5 en amor diga conmigo en amor en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos o hijas suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad ¿qué significa esto? en amor es que amor de Dios no es solamente que Dios tiene una cierta cantidad de amor hacia nosotros la Biblia dice que Dios es amor entonces cuando Dios dice que te voy a predestinar santanita de ser una santa santísima santanita sin mancha para el resto de la eternidad delante de mí lo hago porque soy amor no porque tengo un poco de amor para ti te amo pero soy amor dice aquí en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo sabe que cuando cuando alguien está adoptado alguien tiene que tomar una decisión alguien tiene que escoger este niño sabe que si yo voy nacido de mi padre yo soy hijo de Guillermo Luis Flores de León de Guatemala y Madeline Irene McManus Flores de León de Mississippi Irlanda y nací dentro de esta familia pero si una familia adopta alguien ellos tienen que escoger yo fui nacido como naturalmente dentro de esta familia pero cuando alguien adopta un hijo una hija no importa la edad esta persona debe tomar una decisión tiene que escoger elegir seleccionar esta persona y esto es lo que Dios hizo con nosotros yo quiero Pablo renozo en mi equipo en mi familia no él es mi heredero no él es mi hijo amado wow esto es lo que significa ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad es la voluntad de Dios el puro afecto de esta voluntad de Dios tan bueno que Dios es grande y Dios es bueno y Dios es fiel el puro afecto de este Dios altísimo de escoger cada uno de nosotros de ser predestinado para la adopción de hijos wow ese es wow como tiene que tocar nuestro corazón nuestro espíritu nuestra alma nuestra mente nuestro cuerpo mismo que wow Dios quiere tener a Vanessa en su familia como hija amén versículo 6 ¿estás aprendiendo algo? espero que sí les digan amén un poco para este es el propósito para alabanza de la gloria de su gracia sabe que cuando Dios puede decir a todas las contestadas ahí en el cielo todos los ángeles que Diego a Tiencia es hijo mío es como Dios recibe alabanza es como los ángeles dicen Diego a Tiencia así con Susana que son Susana para alabanza de la gloria de su gracia porque los ángeles y todos los testigos ahí celestiales ellos saben que es por la gracia de Dios que Diego puede ser llamado hijo de Dios y no solamente recibe la etiqueta pero en realidad es hijo de Dios yo creo que a veces los ángeles están pensando pero Dick Flores yo puedo entender Diego oye un chico bueno Dick Flores Dios sabe lo que estás haciendo o está Bobaldo y este tarío 30 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado diga conmigo soy soy aceptado 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 soy aceptado soy aceptado soy y cualquier voz que viene en contra de esta verdad no es el Dios que escribió este libro el Dios el Espíritu Santo el Hijo de Dios que escribió este libro está diciendo estas cosas otra voz no es la voz de Dios no es la voz del Espíritu Santo no es la voz de Jesús no es la voz del Padre Celestial porque ellos tienen como un sonido en su voz la semana pasada compartimos que la fe viene del oír pero el oír viene de palabra el oír viene de palabra de Dios tu capacidad de escuchar la voz de Dios viene a través de tu conocimiento de esta palabra no es todo lo que Dios sabe pero es lo que Él quiere que tú sabes dice para la mancha de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acertos en el amado la Biblia dice en Hebreos que Cristo no se arregüenza de llamarnos sus hermanos wow esto es impresionante también que tenga un hermano mayor que no es como en la historia del hijo pródigo cuando regresa a la casa y el hermano mayor está 15 gastado todo con mujeres y la bebida y una vida sin freno y gastó mal gastó todo no este no es mi tipo de hermano mayor mi hermano mayor es mi abogado él es el juez él es mi hermano mayor yo llevo su ADN y él me protege entonces yo tengo es como un partido que ya está predeterminado quien va a ganar un caso y sabe que mi padre nunca ha perdido un caso en los cortes nunca nunca porque él es el juez él es nuestro defensor es nuestro abogado él es nuestra sabiduría nuestra redención todo lo que necesitamos él es no te voy a decir amén gracias wow wow próximo versículo en quien tenemos redención que mencioné por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia es como el apóstol Pablo está como revirtiendo o atacando el tema de diferentes lados pero siempre es la misma verdad que somos los amados somos los aceptados en Cristo Jesús y la redención como la imagen de redención es un esclavo atado por cadenas dentro de una cárcel que no puede escapar que no tiene propia voluntad que no tiene derechos que no tiene nada condenado y redención tiene que ver con alguien que viene y paga la deuda de este prisionero dice que es mío no solamente estoy librándome de la cárcel de la cadena de las ataduras pero estoy adoptando ahora él es en mi familia parte de mi familia y tiene los derechos de mi familia tiene la autoridad santaria del ministerio mejor ropa justicia wow y también tenemos la mesa del banquete amén dice en el salvo veinte veinte y tres creo que él prepara una mesa de banquete delante de mis enemigos wow próximo versículo versículo ocho que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia por eso puedo decir esta declaración la hora de chile tiene toda la sabiduría que Dios puede aportar vale sabiduría y inteligencia es interesante esta palabra también porque habla de sobreabundar y rebosar en el griego en sabiduría conocimiento y consejo comprensión sobrenatural de la voluntad de Dios sabe que cada uno de ustedes yo sabemos cuál es la voluntad de Dios tú puedes decir yo no sé qué es la voluntad de Dios sí tú lo sabes porque el Espíritu Santo que vive dentro de ti es el mismo que escribió este libro la cosa es que muchas veces estamos como el senderista que está subiendo ahí esta rama y Dios dice pues enféenme y sueltan la rama y estamos diciendo hay otra persona ahí arriba quiero otro consejo porque este no suena bien a mí pero Dios sabe lo mejor para nosotros y Él quiere darnos toda sabiduría y inteligencia es algo que no podemos aprender de un libro de la librería lo podemos conseguir en su palabra pero no es inteligencia normal es solo natural es algo que te da como la ventaja de tener otra voz de consejo guiándote todo el mundo está diciendo no puedes hacer esto tienes que ir ahí y tú sientes en tu corazón es que hay algo dentro de ti que está diciendo no pero todo el mundo los expertos y yo le dicen no pero tienes que invertir tu dinero aquí y tú lo haces y pierdes todo y después ay Dios es que Dios me dijo en este momento reconocen wow este fue Dios que me estaba hablando Dios estaba intentando de cuidarme de protegerme pero no escuché yo hice lo que yo quería o lo que los expertos me dijeron pero pero tú tienes la sabiduría de Dios vive en ti en primero de Corintios dice que Él es nuestra redención sabiduría justicia Él es todo que necesitamos nuestra paz nuestro amor nuestra unción nuestra fuerza Él es todo ¿cuánto puede decir amen a esto? último versículo que vamos a leer oye dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo vamos a ver tienes este en la nueva versión internacional para terminar la clave de este versículo en el griego es misterio misterio es como una revelación abriendo algo o dando entendimiento espiritual de su de Dios su secreto visión y sueño Él nos hizo conocer digo conmigo conocer es como captamos como recibimos la revelación Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo ¿sabe qué? que Dios tiene un plan y cuando empezamos a estudiar a estudiar las escrituras lo que Dios va a dar es una revelación Él va a abrir algo para que tú puedas has leído algo en la Biblia y tú así como esta sorpresa como wow esto es lo que le está diciendo ahí es como Él nos da tenemos un conocimiento mejor que Sherlock Holmes o detectivos o los CSI los investigadores forensicos y todos estos personas es que tenemos un entendimiento sobrenatural del misterio y ¿sabe qué? es misterio al resto del mundo para nosotros es ah sí yo lo sé yo lo sé yo sé yo recuerdo yo sé que José y Charlotte acaban de regresar de Inglaterra pero yo recuerdo una vez aquí lo mismo pasó con Él cuando José era muy nuevo un domingo en la mañana cogió el micro y empezó a hablar y yo estaba aquí sentado yo estaba ¿quién es ese hombre? nuevo en el Señor pero estaba hablando con una sabiduría que era sobrenatural yo estaba creo que conozco ese hombre pero ¿de dónde vino? Charlotte es que para el resto del mundo es un misterio pero para nosotros es una revelación y no es para jactar o decir ah sí pero tenemos este conocimiento el resto del mundo son ignorantes no es que es por la gracia y cuando recibimos algo por gracia entonces es para la alabanza de su gloria no me decían amén y Dios es fiel amén vamos a terminar con estas declaraciones de nuestras confesiones de nuevo ahora pongámoslo de pie vamos a tomar una posición privilegiada de donde del Señor y vamos a hacer nuestras declaraciones voy a dar el número entonces vamos a leerlo sin citar los versículos pero los versículos están ahí si después del culto vamos a dejar las pantallas aquí para que los pueda apuntar 12 confesiones audaces de fe número 1 estoy completamente perdonado y libre de toda vergüenza y condenación todos los santos dicen amén número 2 actúo con fe audaz para cambiar mi mundo de mi generación número 3 no tengo ningún temor ni ansiedad porque confío en el Señor con todo mi corazón número 4 soy capaz de cumplir con el llamado que Dios ha puesto en mi vida amén número 5 estoy protegido de todo peligro en el nombre de Jesús número 6 no tengo ninguna inseguridad porque me veo como Dios me ve número 7 soy una esposa fiela y un padre 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 amén número 8 estoy completamente sana y sanamente y sanamente y espiritualmente amén número 9 estoy creciendo en gracia favor influencia recursos para el reino de Dios número 10 puedo andar en el amor compasivo de Cristo Jesús hacia los demás número 11 tengo las sabidurías sobre el altar de Dios para cada decisión que tomo número 12 tengo fe para creer y desincidir todas las promesas de Dios para el éxito en mi vida y todos los santos dicen amén ¿saben qué dice? ¿saben qué dice segundo de Corintios 1.20? dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén lo creo amén aleluya pues levanta tus manos delante del Señor solo quiero declarar una bendición sobre ti lo que llena tu boca llenará tu vida amén el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extiende su amor bondad y misericordia el Señor te muestra su favor y te concede paz tranquilidad de corazón y vida continuamente en Cristo Jesús y todos los santos dicen amén un aplauso último al Señor si no tienes el papelito de la semana pasada tenemos algunos que lo sugieres lo pueden entregar y sabe una cosa que en el próximo culto a las doce y media vamos a dedicar acción a ti al Señor y sus padres también amén si quieres cenar y participar en esta bendición pues nos vemos pronto hombres aquí miércoles a las ocho y media mujeres martes a las ocho y media amén nos vemos